¿Qué es la feria de la ciberseguridad en España? ¿Qué es la feria de la ciberseguridad en España? Es decir, el que diga hoy en día que no es vulnerable, miente. Porque por desgracia, lo que acabamos de decir antes es que hemos transformado el agua física en agua digital. ¿Qué ventajas tiene el agua digital para los usuarios? Pues sencillamente una eficiencia hidráulica que nunca se ha conocido. Es decir, llegamos a índice de eficiencia hidráulica, quiere decir a una grandísima gestión de ese recurso hídrico. Yo soy el responsable de sostenibilidad. Y también de ciberseguridad. A uno, lo tangible con lo intangible. Hemos sido capaces de llegar a nuestros usuarios con una calidad de agua que no se ha conocido nunca, con una eficiencia hidráulica que no se ha conocido nunca. Pero para eso hemos tenido que dotarnos de nuevas tecnologías. Tecnologías que hacen viable que la gestión del agua sea más económica, sea más, digamos, que tenga mayor calidad. El usuario retenga, en este caso, la telelectura, que es uno de los grandísimos avances del siglo XXI. La posibilidad de interaccionar en el tiempo con su gestión del ciclo del agua en su propio domicilio. Pero eso también lleva una serie de riesgos. Por eso tenemos que hacer unir lo tangible, que es en este caso la sostenibilidad, la capacidad de hacer las cosas bien en el tiempo, con lo intangible. Los nuevos retos o los nuevos riesgos que nos está provocando este problema. Para el usuario, lo tangible son beneficios todos. Lo intangible es lo que nos tenemos que preparar y nos tenemos que dotar de herramientas para hacer frente a esos nuevos peligros que vienen, que gracias a que el usuario va a seguir disfrutando esas mejoras en la calidad del agua, en la calidad del servicio, pues cuando abra el grifo siga saliendo agua. La ciberseguridad, por fortuna o por desgracia, se ha convertido en el principal reto de nuestra sociedad en el siglo XXI. Sencillamente porque estamos hablando de transformar el agua física en el agua digital. Eso significa que todo lo que hacemos con el agua física y que creíamos hasta ahora que eran sencillamente aspectos tangibles, aspectos donde nos valían los modelos de gestión del siglo XX, ahora lo hemos transformado en ceros y uno, aspectos intangibles, donde nos hemos encontrado sorpresas, sorpresas porque la tendencia del ser humano va por ahí, que somos muy vulnerables por esos ceros y uno que hemos transformado esa agua digital y tenemos que estar preparados con nuevos modelos y nuevos esquemas para responder ante esos nuevos riesgos. Esos nuevos riesgos son la ciberseguridad. Somos una organización comprometida, seria y que estamos trabajando para que, de alguna manera, vayamos liderando el conocimiento en esa materia. Lideramos el conocimiento en materia de ciberseguridad para demostrar a nuestros usuarios que estamos preparados y capacitados para hacer frente a estos nuevos riesgos. La ciberseguridad empieza por la cultura, empieza por el conocimiento, empieza porque no pensemos que la ciberseguridad sí es algo que alguien nos puede hackear el móvil, nos puede hackear el ordenador, no, nos hackea nuestra vida, nos hackea nuestro modo de vida. Ese es el riesgo realmente. Tenemos que educarnos en que nos pueden hackear nuestro modo de vida y para educarnos en eso y para entender ese tema tenemos que también aprender de lo que hemos hecho en materia de gestión de riesgos de escenarios tangibles para aprender sobre esos escenarios intangibles y eso es lo que nosotros aportamos. Aportamos ese conocimiento. Hemos sido una empresa que es líder en Europa en implantar un sistema de gestión de riesgos. En el año 2013 Global Union fue la primera empresa en Europa que se certificó en materia de gestión de riesgos y eso es lo que nosotros aportamos. Aportamos un conocimiento y una capacidad ante una discusión sencillamente que se plantea por los gurús siempre que para que la ciberseguridad sea eficaz hay que invertir, hay que invertir. Nosotros invertimos, pero además de invertimos tenemos la capacidad de formarnos, informarnos y de alguna forma ocuparnos con conocimiento del riesgo que nos estamos enfrentando y esa es la visión que nosotros vamos a aportar. Aportamos una filosofía que le llamamos 3R que es riesgo, requisito, reputación y la reputación no es ni más ni menos que cuando se abra un grifo siga saliendo agua y el ciudadano no sepa cuántos problemas ha habido añadidos o colaterales para que hayan intentado impedir que ese grifo cuando se abre salga agua de calidad y calidad suficiente. ¿Seguirá saliendo agua de calidad y calidad suficiente? Pase lo que pase. Ese es nuestro reto y esa es nuestra aportación. Somos especialistas en gestión de crisis, somos especialistas en gestión de riesgos. Tenemos una capacidad para afrontar los problemas desde el punto de vista del conocimiento, de la formación y de la información y eso es lo que nosotros aportamos a Securmatica. Estamos ante los nuevos retos del siglo XXI que es la ciberseguridad. Pues esta es la apuesta de Global Union para hacer frente a estos retos de la ciberseguridad. Hoy en día las organizaciones por desgracia estamos luchando en optimizar nuestros procedimientos, optimizar nuestros sistemas, mejorar nuestra eficiencia hidráulica y todo lo estamos haciendo gracias a que estamos transformando el agua física en agua digital. Estamos transformando la gestión de esa agua en ceros y unos que son los, digamos, el emblema de lo que sería el agua digital. Y esos ceros y unos, por desgracia, circulan por redes que ya no son las del agua, donde hay interacción con terceros que esos terceros pueden entrar y pueden manipular la gestión que estamos realizando. Pues para evitar eso, las empresas modernas tienen que optar o bien por contratar servicios de ciberseguridad o bien por hacer un gran deservoso económico, como en nuestro caso, que lo hemos realizado única y exclusivamente porque creemos en la continuidad del servicio frente a cualquier contingencia y para eso estamos montando un centro de ciberseguridad. Un centro de ciberseguridad no es ni más ni menos que una monitorización en continuo de todos los ataques que recibimos diariamente, que nos sorprendería, pero son miles y miles de ataques que se reciben en nuestras instalaciones de gente que pretende entrar en sus sistemas de información para bloquear la gestión de esos sistemas de información y, consiguientemente, bloquear la prestación del servicio. Gracias a la monitorización en continuo de todos estos ataques conseguimos, de alguna manera, analizar todos esos intrusismos, estar capacitados para responder ante esos ataques y, al mismo tiempo, tener un sistema de alerta temprana si algún día ocurre cualquier actuación, no ocurra que si tenemos 3.000 instalaciones y, de repente, tenemos un problema de abastecimiento a una determinada, por ejemplo, la área metropolitana de la ciudad de Valencia, no sabamos dónde está realmente el problema. Aquí sabríamos inmediatamente dónde está el problema. Esta es la respuesta en el siglo XXI a los nuevos retos de la ciberseguridad.